dímonos chiquitos como tú estás buenas noches y tú por estos lados que está ahora bien gracias a dios david no que me preocupe porque hay un brote de dengue ahora mismo en sabana iglesia cogí esta bomba fia para pagarla como dios pueda y este vamos a fumigar los barrios más es que ahora mismo están está surgiendo el dengue nosotros vamos a fumigar los william y yo y jose vamos a salir y tú entonces mañana te une a nosotros ya lo sabe cuando en comer vamos a fumigar todo el área o el barrio vamos a andar la arcilla y parte del barrio don pedro por la situación de la calle que no se pueden traer para allá y la joya la joya la le estaremos fumigando dios mediante esta noche gracias ok buen trabajo que yo lo cuido ustedes por ahí